Mi querido amigo Cristian, estoy emocionada hasta las lágrimas porque está de otro nivel el anuncio del hangar. Estoy súper orgullosa de ti, te lo mereces todo esto y más bendiciones, que sea un éxito, es un éxito y que te lleve literalmente a otras alturas. Te mando un abrazo. Felicidades, felicidades Cristian Ramos por el hangar. Qué bárbaro. Tú sabes, tú sabes la amistad que nos une. Felicidades.